No me gusta Twitch, no planeo hacer streamers ya nunca y pienso honestamente que es la peor plataforma para volverte streamer hoy en día. Dicho esto, Twitch es la mejor plataforma de streaming actualmente en el mercado. Encuestas en vivo, apuntos de canal, poder hacer clips de tus momentos favoritos, ver películas en vivo, la opción de regalar sub, decenas de llamadas a la acción para incentivar a los espectadores a compartir su dinero contigo como bits, Twitch Prime, el tren de hype, insignias, iconos exclusivos, subtember bla bla bla. La experiencia de usuario dentro de la plataforma morada es simplemente exquisita, algo que no tiene rival en los VIP 21, especialmente si has usado las páginas que son su competencia donde no poseen ni la mitad de las funcionalidades que acabo de mencionar. Entonces, si Twitch es tan bueno, ¿dónde está el problema con la plataforma morada? Pues en eso mismo, en seguir siendo la compañía líder del mercado de streaming sin demasiada competencia, lo que los ha llevado a tener una actitud tiránica sobre sus creadores. Creo que no sorprenderá a nadie si les menciono que Twitch domina aplastantemente con un 63% de la audiencia de streaming de contenido a nivel mundial, seguido por YouTube con el 22% y Facebook con el 14%, según uno de los últimos informes lanzados en octubre de 2021. Esta continua dominancia en el mercado por tantos años ha llevado a Twitch a implantar políticas codiciosas como la taja que se lleva en cuanto al dinero donado en bits sea del 30%, suscripción es del 50%, mientras que en YouTube y Facebook es del 30%. Que Twitch continúe teniendo uno de los peores sistemas de protección para afiliados ante las normas de copyright y hayan adoptado una postura de no querer invertir en soluciones para esta situación, sino más bien dejar toda la responsabilidad a sus streamers, ya sea un reclamo legítimo o no, que posea un sistema de baneos por strike que nunca expiran o puedan ser despenalizados por apelaciones o tiempo, encima de una academia para streamers afiliados que parece más una broma que una ayuda. También está el hecho de que Twitch tiene una peor reputación en cuanto a ganancias por anuncios que el mismo YouTube, algo que ha llevado a los streamers a no querer poner anuncios, lo que los forzó a implementar que los anuncios en los streams fuesen obligatorios quieran o no los streamers ponerlos, que llevó también a una peor experiencia de usuario porque te pueden llegar a tocar hasta tres anuncios seguidos que no te puedes saltar antes de siquiera empezar a ver un stream. Y no nos olvidemos del problema más grande de la plataforma, su incapacidad total de fomentar un crecimiento orgánico para sus creadores pequeños o de mediano tamaño dentro de su plataforma, algo que Twitch ha intentado solucionar de 100 formas distintas pero que el consenso general ha sido que ninguna ha sido lo suficientemente efectiva, llegando a hacer sentir a sus creadores abandonados en esta aventura por querer ser alguien en su plataforma porque seamos creados. Twitch no te hace ningún favor para crecer, el favor te lo tienes que ser tú mismo, formando relaciones con otros creadores de contenido, creciendo en otras redes sociales donde traer audiencia, ya que si no tienes un público ya formado desde otra plataforma, pues ya perdiste toda oportunidad de crecer aquí. Quizás estoy sonando a que odio Twitch, pero no es así, es una plataforma que me gusta mucho como usuario pero que no me llama la atención como streamer, yo aquí solo intento decirles mi opinión sobre este tema, como una persona que le gustan las cosas con los datos en la mano, informarles que si tú quieres hacer directos simplemente para divertirte con tus amigos más no vivir de ello, Twitch seguramente sea la mejor opción, pero si lo que tú deseas es volverte profesional, es decir vivir de entretener a la gente haciendo streams y estás comenzando, lamentablemente Twitch sea el lugar con mayor flujo de usuarios, cultura para apoyar su streamer monetariamente y mejor interfaz. Pero también a fecha de 2021 es la peor plataforma de streaming para crecer, donde más difícil lo vas a tener para dar tus primeros pasos y la que mayor taja de dinero que tengas se lleva de ti. Yo entiendo que lo que les estoy comentando no tenga de todo sentido para ustedes, en especial porque ni Facebook ni YouTube son lugares del todo ideales para volverte streamer, por eso comprendo la decisión de muchos amigos míos quienes terminaron escogiendo hacer streams en Twitch sobre otras plataformas, pensando que era la opción ideal, porque ese es el consenso general, que ir allí no puede ser una mala decisión cuando es lo que todo el mundo hace y te dice que hagas, ¿no? Pero no lo es si eres un creador pequeño y esto no es una opinión, es un dato objetivo. Facebook y YouTube tienen muchos mejores sistemas para hacerte crecer dentro de sus plataformas si eres pequeño, un sistema de copyright que te va a proteger un poco mejor que Twitch, no tienen una competencia hiper saturada, además de que existe contenido que funciona mucho mejor en Facebook con YouTube sobre Twitch, como es el contenido político, culinario, musical, memético, de salud o noticias. Y reitero, quizás en estas otras plataformas tu capacidad de monetizar tu stream no sea tan elevada, pero es que eso no importa, porque cuando tú empiezas tu meta debe ser conseguir construir una audiencia, no pensar en ganar dinero con las opciones que da la plataforma. Lo que realmente quiero decir con todo esto es que aspirar a ser streamer ya es simplemente demasiado duro como para que tú te lo hagas más difícil, empezando en el lugar donde peores chances tienes para triunfar. Con datos en la mano, les puedo decir que lograr ser streamer capaz de pagar las cuentas, ni siquiera te digo exitoso, sino que solamente logre ganar lo suficiente como para poder vivir de ello, es tan probable como que te caiga un rayo. Es una posibilidad del 0,007% de triunfo o menos, con una competencia de 6 millones de personas diarias que solo crece y crece. Es una locura aspirar a ser streamer en la situación actual, es un sueño que lamentablemente el 99% de la gente que intentará hacerlo va a fracasar por pura matemática. Decirles esto me duele, porque yo sé que muchos de ustedes aspiran o aspiraron a volverse streamers, pero chocarse con la realidad 2 desalento, no tener apoyo deseado, el alto costo de vida mientras empiezas a ganar algo, las exigencias de terminar trabajando en algo para sustentarte y no hacer lo que te apasiona, que la gente no le de like a este video, comente y se suscriba, etc. Me gusta pensar que las personas que intentan ser streamers profesionales tienen el defecto o la virtud de poseer un optimismo iluso de que las cosas si le van a funcionar a ellos. Yo entiendo por qué creen eso aunque seguramente sepan que no es verdad, porque ¿cuál es la alternativa? ¿No creer en ellos mismos? ¿No seguir sus sueños? Si permites que ganes la realidad y dejas de soñar, mueres por dentro. No culpo a nadie que quiera ser streamer y realmente los animo a luchar por ese sueño. En lo personal apoyo a mis amigos cuando hacen sus directos, espero que cada uno de ellos triunfe y aunque como ya dije el 99% de las personas van a fallar, también les garantizo que el 100% de las personas que lo intentaron aprendieron habilidades que les van a servir para una siguiente etapa de su vida. Lo que menos quiero que piensen con todo lo que he dicho es que esperar a ser streamer es un esfuerzo inútil por mucho que no logren llegar a la meta. Y creo firmemente que uno de los ejemplos más claros que expresa toda esta frustración, todos estos sueños, este camino rocoso de tener la pasión, el talento para detener a miles de personas y que las cosas no estén a tu favor de escuchar las historias detrás del mundo de las vtubers. Pregunta simple ¿Qué creen que hacían las vtubers antes de volverse vtubers? Pues lo mismo que hacen ahora. Es fácil pensar que muchas de estas chicas que ahora son estas especies de idols virtuales terminaron este trabajo por accidente, escuchar que esto era un buen negocio, lanzarse y simplemente tuvieron la suerte de triunfar. Pero ver las cosas desde esa perspectiva es pensar que la gente que aspira a volverse cantante lo hace simplemente por el dinero. Cuando la realidad es que los grandes artistas de la música que han logrado vivir de sus canciones son músicos porque les encanta componer, cantar y expresar en lírica lo que no pueden de otro modo. Que se volvieron músicos de éxito porque sudaron para formar el talento que tienen y lucharon para conseguir la audiencia que se merecían. Ser exitoso en algo no es tan simple como tener una buena apariencia, un poco de talento o tener un golpe de suerte con tener algún contenido viral. Es una mezcla de esfuerzo, talento, dedicación y pasión constante por la profesión que los motiva. Las vtubers más grandes que podrás encontrar en internet eran streamers o creadoras de contenido que nunca obtuvieron los resultados deseados en sus facetas como cantantes, gamers o blogueras, que vieron la oportunidad de usar avatares como una manera para resaltar a un nuevo público, ya que veían que su carrera como creadoras de contenido no iba a ningún lugar, que la idea de formar una audiencia que te admira y te soporte financieramente cuesta años de lograr. Porque en el mundo de las redes a nadie le importas hasta que le demuestres que le debes importar e incluso aunque lo intentes por años no hay garantía de éxito. Tú puedes ser creativo, tener buenas conexiones, poner todas las horas del mundo para crear tu comunidad como creador de contenido y simplemente no tener resultados esperados o no tener algo que te haga resaltar. Es una realidad en este libro que puedes no cometer ni un solo error, ser la persona más talentosa del mundo y aún así no ver ningún resultado. Es muy común para la gente que intenta vivir de ser creador de contenido sentirse perdido, no saber por qué las cosas no funcionan, experimentar esto no es debilidad, es simplemente aprender a entender que hay factores en la vida que no dependen de ti ni controlas, como que la gente comparta tu contenido o que los algoritmos te recomienden a la audiencia indicada y esperen reviso 300 visitas, vaya miseria. Este mes gané 3 dólares solamente, menos mal no tengo mascota que si no tendría que comérmela con estas finanzas y cuántos miembros de canales que tengo, 3 personas pero si antes eran 4, oh dios mío porque sigo haciendo videos. De todos los países del primer mundo, Japón lidera la cabeza como el lugar donde Twitch es la plataforma con menos audiencia dentro de su población. Ser streamer en la plataforma morada en Japón es el equivalente de ser una especie en peligro de extinción. Según Google Trends, Twitch no es nada popular en Japón en cuanto a búsquedas si se compara con otros países similares como Corea o Singapur. Por otro lado, YouTube sí es una plataforma ampliamente aceptada culturalmente en Japón y esta es la razón de por qué la mayoría de las vtubers japonesas no usan Twitch, porque YouTube es un lugar mucho más amigable para su audiencia, pero esta preferencia de YouTube sobre Twitch va mucho más allá de una posible tasa de visitas. YouTube es una plataforma que te permite guardar tu contenido, pero también que te permite, si así es tu deseo, que otras personas lo puedan usar. En el mundo de las redes dejar que la gente hable de ti libremente y creen cosas a partir de tu imagen es el mejor movimiento que puedes hacer si quieres volverte un fenómeno de masas. Dejar tu contenido o tú mismo ser transformado por tu público a lo que ellos deseen es una excelente estrategia de publicidad que se ha visto funcionar cientos de veces, con ejemplos tipo recopilaciones de momentos, subreddits, animaciones o cuentas de fuera de contexto, que no te provocan una retribución monetaria, pero te generan fama y relevancia en la red. Algo que a la larga será favorable para que tu imagen se vuelva más reconocida y viral, que posiblemente te traiga un nuevo público. Es la capacidad de hacerte famoso sin necesidad de publicidad. Es el sueño al que muchas agencias de marketing desean apuntar. Desde el crecimiento orgánico de tu marca a partir de tu audiencia. Algo que no todos los creadores de contenido aceptan, ya que a la vez permites que otros ganen dinero de tu imagen. Pero creo yo que una de las razones principales para este éxito masivo que han tenido los vtubers ha sido el de aceptar desde el principio que tienen una fanaticada de seguidores con tanta pasión por ellas, que se toman la tarea de subtitular su contenido como si de anime se tratase. Crear animaciones de sus momentos favoritos, fanarts de sus avatares, recopilaciones de canciones de sus karaokes videojuegos o donde ellas mismas son las protagonistas de todo. Es una relación simbiótica que va mucho más de hacer accesible o divertido su contenido para muchos más, ya que la gente que hace esta tarea gana en dinero de ello, monetizando los canales de youtube o vendiendo el arte que hacen de ellas a su comunidad de fans. Pero algo aún más sorprendente es que las vtubers alientan a su audiencia a hacerlo, porque comparten el arte que crean de ellas en sus redes, juegan estos juegos, reproducen estas canciones e introducen todo este contenido a sus streams, haciendo que la fama que tienen ellas como idols también se traspase a los artistas, animadores, programadores que con su talento crean contenido de ellas. Es un negocio redondo porque más contenido sobre una idol virtual genera más relevancia en las redes hacia ella, que genera más seguidores en sus canales y comparte con esa audiencia con la gente que hace contenido sobre ella dándoles fama a los artistas que pueden terminar monetizando y por eso la gente que hace contenido de vtubers en redes sociales hace mucho contenido de ellas porque se pueden plantear ganar dinero de una de sus pasiones como es el de transmitir su entusiasmo por estos personajes. Son libertad de expresión que ha hecho de estas idols virtuales sean aún más prominentes en cuanto a recomendaciones de youtube o entre la gente en las redes sociales, volverse unos fenómenos virales en toda regla. Otra de las cualidades que me parecen sumamente interesantes del mundo de las vtubers es que diferencia a los streamers grandes convencionales que uno podría encontrarse en twitch donde cada uno va a su rollo o están en equipos de esports que muchas veces no suele implicar más que otro logo más por añadir en la descripción, es decir, que no te hacen sentir que realmente hacen parte de algo más grande sino que simplemente entran a organizaciones más por negocio que por creer en la marca. Pues no es lo mismo con las vtubers, la cosa funciona distinto porque cuando tú empiezas a seguir una vtuber en realidad no sigues a una sola, terminas siguiendo a toda una agrupación. La mayoría de vtubers grandes pertenecen a agencias, agencias que te ayudan a crear tu personaje, darte ese app para streamear, conseguir patrocinios, mejorar tu equipamiento, comprometerte a tener horarios, lidiar con problemas legales, además de una multitud de cosas más. Y es que esta idea de formar asociaciones funciona. Es bien sabido en el mundo del streaming que una de las mejores maneras para crecer es colaborar con otros streamers, pero ¿qué pasa si vamos un paso más allá de colaborar? Que en vez de hacer algo juntos, nos juntamos, como si fuese una banda de algún grupo pop. Que cada uno de los miembros tenga su propia personalidad, su propio sabor y que todos juntos fuesen un gran gueto de amigos con una química, subtrama, relaciones entre ellos que hay que seguir en conjunto para tener la experiencia completa del show que brinden. Eso amigos, suele ser una de las marcas que distingue seguir a vtubers al de seguir a muchos streamers en Twitch. Que más que hoy pertenecer a una comunidad alrededor de una persona, la cosa se vuelve una cultura, un lenguaje propio que trasciende al personaje que interpreta a alguien en su stream, sino que permea e interactúa entre todo el grupo al que pertenece la asociación. Algo muy poco común en las organizaciones de streamers cuyo único caso similar que he llegado a ver sería el de Critica Raw. Aunque también quisiera dejar en claro que estas chicas virtuales han ganado la fama que tienen en tan poco tiempo no simplemente por promocionarse mutuamente constantemente, sino también porque son personas talentosas que se han ganado a su público, que intentan vender la fantasía de sus personajes de las maneras más creativas posibles. Por ejemplo, esta es Kiara, su personaje es un fénix, una criatura mitológica cuya introducción animada que están viendo ahora mismo con el libro al ocuento de hadas, fue ideado y elaborado por ella misma junto con la ayuda de Calliope. Calliope es otra vtuber que intenta representar a la muerte, una reina del inframundo. Pero en la vida real, es decir, antes de volverse vtuber, ella era una editora profesional de video que hacía videos musicales y tenía su propia carrera musical. Por eso cuando ella debutó, lanzó también su primer sencillo usando el background de su personaje como fuente de inspiración. Otro ejemplo que me gusta es el de Oli, ella es una vtuber zombie que narró la historia de cómo se convirtió en una no muerta usando RPG Maker, por ser un programa que ella sabía usar. Quiero que entiendan que estas cosas no se los exigen a ellas, sino simplemente toman la decisión de hacerlas, de complicarse la vida elaborando esta clase de contenido porque tiene el talento y la visión para realizarlo. Y es igual con los personajes que interpretan, que son co-creaciones, con artistas modeladores y ellas mismas, que cada vtuber crea el concepto del personaje que plantea interpretar, un concepto único y hecho a su medida. No es algo que se entregue hecho, sino las mismas streamers deciden cómo quieren que luzcan sus personajes e inventan el trasfondo de estos. Volverse youtuber es mucho más que decidir hacer un avatar virtual de uno mismo, es la idea de querer acercar la fantasía con la realidad, uniendo personajes imposibles con personalidades reales, algo que desde la creación de las historias y mitos ha sido un concepto que nos ha atraído. Imaginar creernos narrativas lo suficientemente cercanas para sentirnos representados pero lo suficientemente fantasiosas para invitarnos a soñar, que lo imposible sí puede ser realidad y esto es uno de los mayores atractivos que han logrado tener estos personajes y es francamente sorprendente lo bien aceptado que ha llegado a ser esto, porque las vtubers siendo un fenómeno tan corto de menos de cinco años nacido en Japón han logrado permear tan fuertemente la cultura general japonesa hoy en día, mucho más que otros fenómenos actuales como la cultura de los esports o la idea de alquilar casas con apps tipo airbnb que son ideas que no han permeado dentro de Japón, por ejemplo en Japón hoy en día existen mangas sobre vtubers, animes que se venden como animes de vtubers, mega conciertos de vtubers, líneas oficiales de merchandising con figuritas de vtubers, organizaciones ya sea dentro o fuera de Japón para reclutarte como talento para ellos y un futuro proyecto de un universo cinematográfico o más correctamente dicho narrativa transmedia que plantea realizar hololife con un anime usando los personajes de sus chicas junto a una serie de mangas y seguramente algún videojuego para el futuro, en fin quizás estoy sonando como alguien muy exagerado por decir que estas chicas en 2d son muy importantes que intentó venderles muy fuerte la idea de ver vtubers pero en realidad yo no les voy a decir que vayan a ir a verlas porque ya youtube se va a encargar de eso por el simple hecho de estar viendo este video jajaja de nada lo que sí quiero decirles con total seriedad es que pienso que los avatales virtuales son mucho más que simples cáscaras para hacer streams son un fenómeno cultural que se está gestando en frente de nosotros en constante evolución y así como hoy en día podemos ponernos filtros para divertirnos o tomar fotos con apariencias extrañas mañana podríamos hacer lo mismo pero creando personajes virtuales sobre lo que deseemos algo que terminará resultando tan cotidiano o casual como hoy en día es tomarse una foto ya que esta idea de desear volverte vtuber o un personaje virtual no es ni nueva ni tampoco un mal deseo esta moda vtuber ha ayudado a mucha gente que nunca se ha sentido a gusto de estar en frente de las cámaras ya sea por miedo a su apariencia o por no poder lidiar con tanto público de manera directa a querer compartir más de ellos mismos a través de estas máscaras encima abre la puerta a intentar cosas nuevas a probar nuevas formas de entretenimiento para los streams y grandes streamers o youtubers de las plataformas han simulado ser vtubers ya sea por diversión moda o el potencial que ven al concepto y es que los avatales virtuales han logrado ya muchos propósitos como crear bandas tan reconocidas como gorilas ser streamers con tanta audiencia como los más grandes de tweets y que a la vez facturan el mismo nivel de dinero o tiene el mismo nivel de engage que estas celebridades super carismáticas volverse personajes jugables dentro de videojuegos lograr llenar estadios dando mega conciertos virtuales con hologramas para miles de espectadores ser celebridades en la televisión tan reconocidas como los grandes actores y reitero crear trabajos para miles de artistas ya sea vendiendo modelos o generando arte de ellas al final es complicado transmitir la alegría que puedes dar ser fan de algo tan abstracto como el de seguir a un streamer o personaje en 2d hacer directos porque es un cambio cultural que no todo el mundo va a llegar a entender o querer experimentar pero la mejor forma con la que puedo condensar esta experiencia en palabras es como cuando eras niño escuchabas canciones de tu artista favorito esos días aburridos en tu cuarto y no te sentías tan solo pues es ese mismo sentimiento solo que ahora no son cantantes sino vtubers o streamers que te ayudan a llenar ese vacío yo no les prometo que ver vtubers va a mejorar su vida porque eso sería absurdo pero les prometo que es una experiencia divertida que ver lo que la comunidad de estas chicas con avatares en 2d es capaz de hacer es asombroso y que nunca dejará de sorprenderlos que saber que a pesar de lo malo o difícil que pueda ser un día puedes ir a ver un meme la comunidad de bishoujo, niji shanji o hololife sabiendo que los hará reír hacer este vídeo fue difícil porque sigo sin sentir que he expresado todo lo que significa este fenómeno cultural que estoy teniendo el placer de contemplar y que es difícil de compartir si no son parte de él pero a pesar de ello seguiré intentando convencerlos de darse la oportunidad de participar en este ya que yo tengo un sueño un sueño de que un día usar avatares virtuales para hacer streams será tan normal como decir poner tu cara tengo un sueño de que un día se dejará el estigma de juzgar la calidad de los streamers femeninos no por su apariencia sino por la calidad del show que brindan o si hoy tengo un sueño de un mañana donde se diga que ser fan de un streamer sea tan normal como es de ser un fan de un deportista yo tengo un sueño de poder compartirles esta pasión a mis amigos y ustedes personas quizás nunca llegaré a conocer esta es mi esperanza esta es la fe con la que yo hago este vídeo y con esta vez espero ser capaz de invitarlos a darle la oportunidad de ver streamers o vtubers de todo tipo porque al final qué importa si son personajes entonces lo importante es que lo que tú decidas mirar como tu entretenimiento te dé algo te haga feliz y sientas que te alegras de estar en ese momento allí y ahora viendo a la persona a la que decidiste dedicar tu tiempo que tú con los cientos de espectadores observando en ese stream se vuelvan una hermosa sinfonía de fraternidad y en ese día en ese momento poder cantar juntos los videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!